Como dijo nuestro querido DJ Zafi, yo tengo por ustedes la audiencia de Género de Manta y buenas noches de los que hayan hecho al lado hoy es la primera nación, un clásico para todos ustedes recuerden a sus amigos barcos, buenas noches de su banda hoy es la segunda nación, yo siempre te voy a dejar, me dijiste que no se te hagan a tu voz yo siempre te voy a dejar a tu voz, yo siempre te voy a dejar, me dijiste que no se te hagan a tu voz ¿Qué voy a hacer? Cuando se te hagan a tu voz, me da tu voz, me da tu voz ¿Qué voy a hacer? Pues te da mi voz, me da tu voz, me da tu voz y me da tu voz, me da tu voz, me da tu voz pasaré a buscarle la intención de volver a ver me moriré me moriré cuando te pides me salto a vos me moriré las mar de días que te luchaste me olvidaré solamente quiero recuperar me volveré que te pides me llaman una vez y le jan Haz de ti La noche será así, será así. Dice, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar un beso, ¿qué voy a hacer? Será que no se hace feliz, que no se pueda perder. Será que no se hace una decisión de volver, volver. Me moriré, cuando me siguen en el salón, hoy me moriré. Hace un mar de días que me vaciaste, caminaré. Solamente quiero recuperar, muerte otra vez. Será que no se hace feliz, que no se puede perder. Será que no se hace feliz, que no se puede perder. ¡Muchas gracias!